¿Respalda al director de la Policía Municipal aún cuando tiene presidentes? Yo respaldo la decisión que tome el presidente municipal, Jaime Asechón, a respaldo al 100%. La situación que se da con el director de la Policía Municipal, para nosotros la única implicación que tiene es su eficiencia, su trabajo, la parte de la seguridad interna de nuestra ciudad. Joaquín Ramírez Asechón, Alberto de la Voya de la Cronica.